Ahora me llama para decirme que me ama Que desde que no estoy en casa su recuerdo vive en trauma Que me extraña, que me adora, que me desea en su cama Que tiene abierta la ventana pa' mirarme de mañana Que la foto de los dos no ha perdido su color Que le suplico a la Virgen que luche por nuestro amor Que pasa solo pensando que siente mucho dolor Que se somete a un ayuno pa' hacer un pacto con Dios Y que extraña mis caricias, mi sonrisa y mis besos Cuando hacíamos el amor esos momentos intensos Que mi presencia sigue ahí en ese cuarto como preso Que me siente en su alma, en su cuerpo, en sus huesos Recuerda los momentos que salíamos a pasear Esos momentos de placer que sabíamos disfrutar Con locuras de niño empezábamos a jugar Anocheciendo en la playa viendo las olas del mar Que me escribe por Twitter, en fase por WhatsApp Que nunca le respondo que no tiene una señal Que desde que no estoy subirás de un tormento Que la perdone por favor discúlpame lo lamento Uno, no, 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 no No, 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 no ¿Para qué volver si todo terminó? No soy perfecto, lo acepto, pero sí tengo corazón Y fui la víctima en esto y así luché por nuestro amor Y en cada intento que hice me causaste una decepción Tirándome por el suelo, tratándome de lo peor Pero no entiendo por qué vienos con tantos detalles Y hay un dicho que dicen que se bota lo que no vale Y tú lo hiciste conmigo y no vengas, arrepentí Te pensaba solo en amarte, yo nunca pensé en herirte Siempre hacía lo imposible por tratarte como rey Ni no miraste ni esfuerzo y mandaste todo a la mierda Pero recuerda que el que ríe último ríe mejor Hoy tú estás llorando y a mí se me pasó el dolor Te regalé mi nido pa' que aprendas a volar Pero volaste tan alto que no te pude alcanzar Y te llenaste de orgullo, de egoísmo y maldad Y me hiciste tanto daño que me hizo llorar Pero no entiendo por qué tanta injusticia conmigo Si era tu amigo, tu amante Yo era tu marido, tu confidente En momentos de frío tu abrigo Pero igual gracias por todos los momentos vividos No, 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 no No, 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 no ¿Para qué volver si todo terminó? Adiós, adiós, adiós Troadeos Elohim Studio Con la bendición de Dios Un paso siempre adelante Quieto de Mastermind Quieto de Mastermind